Hola amigos, en este video les voy a brindar mis cuentas con las cuales juego ajedrez en internet La primera que vamos a ver es esta que utilizo en esta conocidísima página liches.org Mi nickname aquí, como pueden ver, o nombre de usuario es psicoajedrez-youtube Me buscan tal cual por ese nombre y luego, una vez que les aparezca, aprietan el botón seguir Y al instante ya podremos enviarnos mensajes, ¿verdad? Porque tiene mensajería interna esta página Y además enviarnos retos para poder jugar Así también me encuentro jugando en la página chess.com Y mi nick o nombre de jugador en esta página es exactamente el mismo con el que juego en mi chess Es decir, psicoajedrez-youtube Ustedes me buscan justamente por ese nombre, me envían la solicitud de amistad y yo feliz los acepto Y así podremos también estar en contacto y a la vez también jugar ajedrez Eso muchachos, espero que esta información les sirva Algunos de ustedes me pidieron agregarnos para poder jugar y yo feliz lo hago con ustedes los suscriptores Un abrazo, chau chau Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse Y además haz clic en el botón de la campanita La cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez En tu teléfono móvil, en tu correo electrónico Y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal ¡Suscríbete al canal!